¿La vieron? Terminaron enamorados de Loli, personaje que fue interpretado por la famosa y talentosísima actriz Silvia Navarro. Y Beth Machin conversó con ella y hasta le dio un muy buen adelanto de lo que va a pasar en este capítulo final. Veamos. Silvia, ¿qué tal? Qué gustazo conversar contigo en un día como hoy ya. La gran final de la suerte de Loli. ¿Lo puedes creer después de tantas cosas que pasó? ¿Cómo estás? Estoy triste, estoy contenta. ¿Cómo estás tú? No, yo pasé por todo. O sea, de hecho, yo decía, ¿cómo le van a hacer para en un capítulo cerrar todo esto que dejaron abierto? O sea, me dejaron como con 56 a medio. ¡Acabar! Oye, eso me da a pensar que puede haber segunda parte, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá porque yo me quedé con muchas más ganas. Creo que todos los que estuvimos en el equipo nos quedamos picados. La verdad es que nos dejaron muchas ganas de hacer muchas cosas con Loli. Ojalá me dieran oportunidad de ir a terminar lo que empezamos. Sobre todo con Carlitos Ponce. No fui yo. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Bueno, pues cuéntame un adelanto de lo que va a pasar en este capítulo final. Uy, nomacita. ¿Qué no va a pasar? Imagínate que todo lo que viene enredándose en un capítulo se va a desenredar. ¿Cómo? Como sucede con Loli. Cuando menos te la esperas, se da la vuelta. Los que tienen que pagar ciertas cosas, los que los tienen que quedar el 20, pero de una manera súper generosa, divertida. Y vamos a ver si realmente Loli respeta su... Yo no quiero ni hijos, ni me quiero casar. Vamos a ver hasta dónde aguanta ahora. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Y con quién? Eso te iba a preguntar, por fin. ¿Tú crees que va a perdonar a Rafa o fiendes? Yo creo que es tan abierta de corazón y de mente que yo creo que va a acoger a todos los que están en la novela. Así que, muchachas, ¿quién como yo? Dirían a Gabriel. ¡Qué envidia! ¿Qué tú piensas, Pedro? ¿Qué va a pasar? Bueno, emocionante, por supuesto. Muy divertida ha sido toda esta serie de La Suerte de Loli y hoy ya llega a su final a las 8. Y lo interesante es cómo, como dijo la actriz, como dijo Silvia, cómo esto se va a desenredar porque sí dejaron muchas cosas como sin fin. Entonces, que en este último capítulo se pueda todo regresar a la normalidad y que se ponga todo así planito y va a ser difícil. Como buen capítulo final, ¿verdad? Todo se soluciona y todo termina, pues todo el mundo feliz. Y vamos a tener los pelitos de punta. Y vamos a tener los pelitos de punta.